... Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, como les habíamos adelantado, nos acompaña la diputada doctora Cristina Lustenberg, que bueno, tenía muchas cosas para contarnos, un gusto que nos acompañe, bienvenida a nuestro programa. Bueno, buen día y gracias a ti y a la audiencia por permitirnos este contacto. Muy bien, la diputada Lustenberg había sido electa por la lista 7-11 de Sendik, luego después el presidente Tabaré Vázquez la designó como subsecretaria de Salud Pública, y bueno, después los rumbos políticos han llevado a que la diputada Lustenberg se independizara dentro de lo que es el Frente Amplio y formara su agrupación para participar, articular y redoblar. A partir de allí, bueno, se han suscrito algunos acuerdos con Álvaro García, que es el director de la OPP, y después ese acuerdo se amplió porque está incluido Mario Vergara, quien fuera precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, y también Fernando Amado. Fernando Amado, muchos dicen, pero ¿cómo? Fernando Amado colorado, después independizó siendo colorado, después se fue de los colorados, o sea, como que ha estado allí. ¿Por qué también con Fernando Amado? Bueno, nosotros, como tú decías, conformamos un sublema. Nosotros estamos en una lista única con el contador Álvaro García, los dos una lista en común al Senado, que la lista va a ser 982, es una lista entre par y compañeros que venían conformando un sector con Álvaro García, y después tuvimos la parte, la verdad que la parte electoral es compleja de entender, y bueno, teníamos que ir buscando alianzas, y conformamos un sublema, como tú decías, con Mario Vergara, precandidato a nuestra fuerza política, con sus sectores que lo apoyan, nosotros con Álvaro, y Fernando Amado se acercó, Fernando Amado no se va a integrar al Frente Amplio como tal, pero sí vota con su sector unir, y con nosotros está conformando el mismo sublema, en lo cual estamos trabajando en conjunto, el proceso que ha hecho Fernando creo que es interesante, y bueno, nosotros sí tenemos cosas en común, el sublema se llama progresistas, porque nosotros sí, dentro del Frente Amplio tenemos una mirada, y eso en conjunto con Álvaro nos mueve muchísimo, tener un relato de lo hecho como fuerza política en estos años, pero sobre todo con muchas propuestas para el Uruguay que siga avanzando, y una mirada al futuro, entonces, ese sublema progresista, tanto a Mario Vergara, a Amado, y a nosotros dos, por ahora vamos ahí, y conformando con sectores dentro del Frente Amplio que quieran tener esa mirada de país. Predicando con el ejemplo en aquello de que no importa de dónde vengas, lo que importa son las ideas que tengas y las propuestas que tengas para mejorar las cosas que necesita el país, ¿verdad? No, aquello de que esto es bueno, pero como venís de otras tiendas políticas, no me sirve, no lo tomo. Bueno, tiene una concepción basada en eso, nosotros somos Frente Amplistas, tenemos un programa que nuestra fuerza política ha laudado, y lo vamos a poner con la expresión a la ciudadanía en las próximas elecciones, pero también con esa concepción de que todos los actores políticos que se quieran sumar, el país precisa que tengamos consensos en los temas que se va el futuro y la vida del país hoy, como tiene que ver el empleo, la seguridad, la educación, las políticas sociales, las políticas de género, particularmente, ustedes conocen que yo, mi decisión de estar dentro del sistema político es priorizando todo lo que tiene que ver políticas públicas y ahora en el ámbito legislativo con infancia y adolescencia, con un claro énfasis en lo que son las políticas de género, o sea, para nosotros esa mirada de país contempla que tengamos acuerdos también con diferentes actores del sistema político. Muchos saben de que una vez que transcurrió el 30 de junio, el nombre de la doctora Cristina Lustenberg sonó como posible compañera de fórmula de Daniel Martínez, entre los varios nombres, sin que hubiera llegado a ser un casting, como se dijo por allí, pero entre los nombres que se manejaron fue el de la doctora. ¿Por qué no la doctora Lustenberg, compañera de fórmula de Martínez? Y bueno, Marcelo, yo ese día lo dije públicamente, yo estoy haciendo este camino de que la ciudadanía me conozca, quiero ser electa legisladora para seguir haciendo cosas por el país, pero nosotros como sector pequeño dentro del Frente Amplio tuvimos la primera expresión electoral en las internas, ahora es que vamos a ver el apoyo de la ciudadanía en esta expresión electoral y cuando lo hablamos con nuestro candidato de nuestra fuerza política, el ingeniero Daniel Martínez, realmente no era de mis prioridades porque tampoco tenía el apoyo de los sectores mayoritarios dentro del Frente Amplio, había que buscar un perfil que ahora nuestra fuerza política lo laudó con la compañera Graciela Villar y quizás yo en ese momento no generaba un consenso en nuestra fuerza política y algo es muy importante para nosotros con la ciudadanía, nuestra fórmula que sí tenga los mayores consensos dentro de nuestra fuerza política hacia la ciudadanía, así que estoy en otro lugar para aportar y seguir trabajando desde mi lugar, con un sector ahora en la alianza que estamos haciendo con Álvaro, y bueno, desde ahí creo que tenemos mucho para consolidar a nuestra fuerza política, al Frente Amplio y al resto del país. Si la decisión se hubiera tomado por una encuesta de opinión pública que hoy era noche el 30 de junio, ganaba usted porque tenía mucha más visibilidad por su cargo desde la subsecretaría del Ministerio de Salud Pública que Graciela Villar, de hecho salió, estuvo muy en el tapete el tema de quién la conocía, Graciela Villar, o sea que usted tenía mucha mayor visibilidad, pero esto va por apoyos políticos, las decisiones que se toman dentro del Frente Amplio. Yo creo que igual el Frente Amplio lo decidió, como nosotros estamos acostumbrados a tener consensos, Graciela Villar es una compañera con una trayectoria sindical, desde lo departamental, desde el punto de vista de su trayectoria política, y bueno, fue reuniendo los consensos, así que es una etapa que uno, yo agradezco mucho el reconocimiento que tú me podés hacer con ese comentario y resto de la ciudadanía, pero bueno, estamos como para militar de abajo, seguir aportando a la construcción del Frente Amplio, de hecho, si tú ves la conformación de nuestro sector acá en Maldonado, es así, hay muchas mujeres, nuestro sector es un sector que se ha conformado en un 80% por frenteamplistas que nunca tuvieron una militancia sectorial, venimos un 20% de otros sectores políticos, sí entendimos que había todavía lugar para una expresión que paulatinamente también sabemos dentro de nuestra fuerza política que hay que ir logrando agruparse y cada vez no tener más sectores, pero en esta coyuntura política había lugar para tener otra expresión y nuestro sector es un sector con mucha gente joven, nosotros queremos la participación de los jóvenes en el sistema político, pero los jóvenes apropiándose de la política en los ámbitos de decisión y participación, no los jóvenes donde a veces uno los ve porque en una imagen pública o repartir volantes, que son las tareas que tenemos que hacer cuando militamos, yo hago ferias, repartimos volantes, vamos a casas de familia, participación de las mujeres, nosotros, nuestro sector tiene una expresión paritaria entre mujeres y varones y también militantes de mucha trayectoria política que se haga un balance intergeneracional, pero si usted ve la expresión en nuestro departamento, que estamos recién trabajando, por más que en las internas tuvimos apoyo, pero tenemos mucho para crecer, lideran un grupo de Frente Amplista, pero sobre todo tres mujeres que vienen de diferentes profesiones, pero con mucho vínculo en lo social, en las políticas públicas, así que es desde ahí que nosotros queremos construir en cada uno de los departamentos, para nosotros Maldonado es un departamento a priorizar en nuestro trabajo hoy, con vistas a las elecciones y futuro, así que bueno, tenemos mucho para trabajar y ver todo lo que podemos aportar. ¿Quiénes le acompañan acá en Maldonado? Bueno, acá tenemos un grupo de compañeras y compañeros, pero acá hoy en el estudio me acompañan quizás las referentes que son como hormiguitas, que es Melisa Sturla, Melisa es licenciada en Nutrición, que ha tenido una expresión de trabajo acá en el departamento, desde el programa Uruguay Crece Contigo y en otras áreas de políticas sociales, también está la licenciada Natalia Santucci, que trabaja en la dirección, es licenciada de Enfermería, con vasta expresión trayectoria en todo lo que tiene que ver en políticas de salud, que está integrada a la dirección departamental de salud de este departamento, y después tenemos a Yamila Bueno, que viene de Piriápolis, de la zona de Punta Negra, que también es una activista social que está haciendo un trabajo de hormiga, de escucha en toda la zona de Aiguá, Pan de Azúcar. Hoy tenemos una reunión con los jóvenes frenteamplistas de Pan de Azúcar, mañana tenemos una reunión en el Comité Mondelo de Piriápolis y después venimos acá al Comité de Frente Amplio en la ciudad de Maldonado, así que ellas tres representan compañeras y compañeros que capaz hoy están trabajando o están del otro lado escuchando, de compañeras y compañeras que tienen mucha identidad con este departamento, muchas ganas de seguir aportando a tener un departamento mucho más homogéneo, con políticas públicas realmente sólidas y con una forma de hacer política, que para nosotros es fundamental, que somos frenteamplistas, somos de izquierda, tenemos un relato de lo hecho por nuestra fuerza política, sabiendo que muchas cosas no sólo se iniciaron en este país en el año 2005, pero sí nuestra fuerza política ha tenido en estos 15 años de gobierno, empezó a reordenar toda la matriz de protección social, quebrando desigualdades que teníamos muy matrizadas después de una crisis muy importante que tuvimos en nuestro país en el año 2003, 2002, también hoy cuando observa uno lo que pasa en el contexto mundial, pero sobre todo en los países tanto en Brasil como en la Argentina, nosotros estamos muy atentos a ese proceso, y por qué seguimos como frenteamplistas proponiéndole a la ciudadanía que sí queremos un próximo gobierno que nos permita hacer mucho más de lo que venimos haciendo. Así que estas compañeras y compañeras en Valdonado somos poquitos, pero estamos buscando, nosotros hacemos esto, mucho contacto, casas de familia, ir a lugares, a comité, a encuentros de uno a uno, pero bueno, quizás los fernandinos los van sintiendo a través de las compañeras y compañeras que nos representan, nosotros tenemos una cosa, que las desigualdades es nuestra motivación de redoblar nuestra militancia, a veces el dolor ajeno nos duele como propio sentir que ese es el desafío más grande que tenemos de no solamente conformarnos con lo hecho, que sí hemos hecho muchísimo en estos años, pero todavía hay mucho por hacer, así que desde ahí estamos como un sector, pero bueno, viendo que ojalá la ciudadanía confíe en honestidad, en trabajo, en transparencia, en autocrítica, porque hemos cometido quizás algunos errores, uno siempre tiene que tener una autocrítica sin soberbia, cuando uno está en lugares de poder nos elige la gente o en lugares de responsabilidad pública, y siempre tenemos que tener humildad, empatía, capacidad profesional, eso es una cosa que nosotros también en nuestro sector trabajamos mucho, hay que, en los lugares de decisión tienen que siempre estar los más capaces, porque es un tema de responsabilidad con el país, no solamente con quien nos votan, y bueno, y desde ahí es que creo que este grupo, con esas tres mujeres que hoy están acá, pero representan quizás a los otros compañeras y compañeros que nos acompañan desde este departamento, podemos crecer desde abajo y escuchando a la gente. Yo creo que Natalia es la que tiene mayor visibilidad, la hemos entrevistado en la departamental de salud, ha estado en el móvil, ha estado aquí también en el piso, así que bueno, también Natalia Santucci es una de las referentes de su sector que tiene bastante visibilidad, más allá del trabajo que hacen todas aquí en Maldonado. Doctora, le quiero preguntar, usted tiene como prioridad la primera infancia, es algo que la desvela, siempre la ha desvelado, al punto de que usted presentó un proyecto de ley que ya fue aprobado en comisión. Bueno, todavía no terminó la discusión, y se nos está terminando el tiempo parlamentario, pero sí en este, hay casi dos años que nos integramos al Parlamento, después que dejé de ser Viceministra de Salud, nuestra prioridad es esto, es trabajar en un proyecto que priorice en nuestro país lo que tiene que ver las políticas de infancia y adolescencia, pero comenzando, como tú decías, por la primera infancia, que es la etapa de 0 a 6, que nos permita recoger lo hecho, todos los avances que hemos tenido en los últimos años, que reflejan indicadores de disminución hoy notoria de la mortalidad infantil, indicadores de que ha mejorado la cobertura en centros de educación inicial y primera infancia, la puesta en marcha del sistema de cuidados, mejora de indicadores en el tema de salud y resto de políticas sociales, pero todavía tenemos, y ese proyecto lo representa de una manera muy ordenada de por qué nuestro país tiene que priorizar la etapa de 0 a 6, como la primera infancia es mucho más que el inicio de la vida, son como los cimientos, cada etapa es sumamente importante a lo largo de nuestra vida, pero la etapa de 0 a 6 y el apoyo a las familias en esa etapa tiene que ser una responsabilidad muy consolidada por parte del Estado y este proyecto de ley ordena una fragmentación que también tiene el Estado en cuanto a servicios y prestaciones que incidan en garantizar los máximos derechos a familias con niños pequeños. Y después también el proyecto prevé con un gabinete político que es de primera infancia, infancia, adolescencia, donde vaya diseñando el presupuesto nacional con una mirada de trayectoria de vida y no como hoy en nuestro país el presupuesto, esto hace muchos años, se llama que cae como un 80%, se dice de forma endógena, que ya cae como viene y después hay mucha, el diseño es por sectorial, que quiere decir por lo que invertimos en salud, en educación, en el resto de políticas sociales, en vivienda, pero el proyecto es como un ejemplo de reforma del Estado, cuando uno habla y los ciudadanos les decimos queremos reformar el Estado, y es así, es que tiene que ser la madre de todas las reformas, porque realmente es lo que nos permite primero tener una responsabilidad muy grande de prioridades que el Frente Aplo lo ha tenido desde el inicio, que es crecer distribuyendo la riqueza e igualando oportunidades, porque eso tiene que ser, en un país como el nuestro, tiene que ser crecer, tiene que ser la inversión en desarrollo humano de su gente, que tiene que estar de la mano, del desarrollo productivo, económico, del empleo, pero de una manera distributiva y no hay inequidad más grande que el lugar donde nos toca nacer, por las capacidades socioeconómicas que tenga nuestra familia, nos condicione las posibilidades que todos tenemos de llegar a poder ser individuos integrados a la sociedad, niños y niñas felices, entonces eso es lo que hace este proyecto, ordena con una responsabilidad, pero desde las necesidades que tienen las familias, no desde las instituciones, y eso es lo que hoy tenemos que entrar, cuando Daniel Martínez dice que en la próxima etapa que nuestra fuerza política, cuando accede al gobierno, tenemos que entrar reordenando las políticas públicas que se han hecho mucho en estos 15 años, pero hoy tenemos que entrar en otra etapa, donde seamos más eficientes, donde en el centro sea la gente y no las demandas que podamos tener separados, y desde ese lugar es que el proyecto de ley ordena, ordena poniendo en el centro el 100% de las familias, o ejemplo, cualquier oyente puede estar, televidente puede estar viendo, cualquier niño que hoy tiene un trastorno del aprendizaje, un niño que tiene un trastorno del espectro autista, o otra dificultad en su desarrollo, ¿qué pasa? Si los papás no son beneficiarios por parte, estén vinculados a la esfera privada, y beneficiarios del banco de previsión social, que por suerte hay convenios con centros interdisciplinarios, o dentro de su institución de salud tenga algunas prestaciones, no tiene el 100% de las prestaciones garantizadas. Hay otras familias que precisan apoyo desde la salud mental, o sea, el Uruguay, fíjense que en salud, en estos 10 años de puesta en marcha, 11 años del Sistema Nacional Integrado de Salud, invertimos el 9,5% de nuestro Producto Bruto Interno, invertimos muchos recursos, porque para el Frente Amplio, la salud es un derecho constitucional, pero un derecho realmente consolidado. ¿El ser abarcativo no fue en detrimento de la calidad que se le ha brindado a la población en materia de salud? No, cuando uno ve los indicadores de calidad asistencial, han mejorado en forma sustantiva, porque fíjense que en el año 2004, por parte del acceso a la salud, estaba garantizado por parte de DICE, por parte del Estado, 700.000 personas, hoy hay 2.585 beneficiarios del seguro de salud, lo que la gente conoce como financiado por el FONASA, que eso ha permitido un acceso universal a todos los prestadores de salud. Se ha fortalecido la administración de servicios de salud del Estado, y el acceso para cónyuges, para hijos, realmente para jubilados, ha sido una mejora notoria. Hemos tenido un acceso, cuando uno ve la inversión del Fondo Nacional de Recursos, con cantidad de medicamentos, que hoy se llaman de alto costo, procedimientos que se han fortalecido en los últimos años, la reforma, el Sistema Nacional Integrado de Salud, mejoró el acceso y la calidad con indicadores. Ahora, cuando nosotros, el desafío más grande que tenemos para adelante, es realmente decir, la reforma, llegamos hasta acá, y eso, cuando yo fui viceministra con el ministro Basso, trabajamos en un plan nacional de salud, que identificamos 15 problemas prioritarios que todavía teníamos en salud, donde hay problemas de salud mental, de muertes por siniestro de tránsito, temas vinculados a la primera infancia, que todavía tenemos muchos problemas para abordar, el embarazo no intencional en niñas y adolescentes, que es un problema en el Uruguay de desigualdad social, y el más importante era ver los indicadores de calidad en el proceso asistencial, porque ustedes vieron que la reforma logra hacer, sobre todo en estos lugares, en el interior, es donde a veces se visualiza más, una complementariedad entre el sistema público y privado, con potencialidades y especificidades que tienen tanto los hospitales y centros del primer nivel de atención de ACE y los prestadores privados. En este departamento que están implementando hoy un convenio vinculado a salud mental, el uso del resonador tiene complementación público-privada, el desarrollo de la salud mental en la ciudad de San Carlos y en el departamento, son ejemplos de complementariedad y la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora sí, es verdad lo que tú decís, éticamente el acceso y garantizado, no solo por el ingreso, es un tema desde ideológico y conceptual. O sea, cuando a veces me dicen incorporar más beneficiarios al sistema de salud, tocó la calidad, o sea, no hay sentimiento, yo digo que la salud tiene que ser un derecho. Desde luego. La salud, entonces el desafío más grande que tiene el sistema de salud, sí, es decir, ¿cómo seguimos? Estamos mejorando el acceso sin perder la calidad en los tiempos de espera, en seguir incorporando medicación que hoy se llama de alto costo, de acuerdo a patologías y enfermedades. Está nombrando temas que han sido muy polémicos porque la gente permanentemente se queja de los tiempos de espera y lamentablemente con ejemplos como el que le toca vivir al presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, que mucha gente dijo, claro, como es el presidente, entra por la puerta de costado y va directo. Cualquiera de nosotros, mortales comunes, me dan hora para el médico dentro de dos meses y me tengo que hacer una resonancia y me dan para dentro de un mes. Entonces la gente permanentemente hace referencia a esto, de que bueno, está todo bien, de que todos tengamos el acceso a la salud porque como usted señala es un derecho, sin ningún tipo de discusión, pero un derecho igualitario, o sea que todos seamos iguales y que todos tengamos la misma calidad de atención. Es que eso es el principio básico de la reforma del sistema de salud. Yo soy pediatra de profesión y a veces uno no va teniendo memoria y eso un país tiene que ser siempre muy cuidadoso de la memoria para poder mirar para adelante. Yo ejercía de médica pediatra en un lugar de la Administración de Servicios de Salud del Estado y un prestador en Montevideo, donde realmente teníamos graves dificultades en el acceso a medicamentos, en infraestructura, consultas desbordadas, tiempos de espera eran mucho, mucho más, salarios del personal médico y no médico realmente muy bajos, en el prestador privado donde yo trabajaba realmente no fraccionaban el sueldo, situaciones muy dificultosas antes de que nuestra fuerza política empieciera a poner como prioridad la reforma del sistema de salud. La reforma del sistema de salud permitió mejorar el acceso y la calidad. Las cosas más difíciles en el mundo es dirigir y poner en marcha una reforma del sistema de salud porque es de las cosas más sensibles por parte de la población. A mí sí, cada paciente, cada persona, cada ciudadano que tenga dificultades en el acceso o esté me desvela y eso lo tratamos, eso es un principio. Bueno, duermo poco, sinceramente, y es uno de los temas que en esta función, cuando estoy exponiéndome a que la gente representando un colectivo que nos vote, sabiendo, podemos decir que en los lugares que hemos estado siempre nos desvela la atención de la gente, el que sufre y tratar de estar. Así que todo lo que sea para mejorar el sistema de salud, el acceso a prestaciones, forma parte de nuestras prioridades y sabemos que se ha hecho mucho y mucho por hacer. Doctora, permítame, usted mencionaba el tema de los medicamentos de alto costo y tenemos que ir redondeando la entrevista. Otro tema muy sensible. Nosotros hemos tenido aquí la situación de pacientes con AME, con atrofia muscular espinal. Hemos visto el efecto que causa o el efecto que se logra con la aplicación del spin rasa. ¿A usted le parece justo que esas familias tengan que litigar con el Estado? Bueno, acabamos de tener la alegría de que dos chicos de acá en Maldonado van a recibir este medicamento. Pasar esa situación tan tediosa, además de algunos tratos por parte profesionales del Estado que dejan bastante que desear, pero uno, usted que es tan empática con la situación del otro, ¿hay necesidad? O sea, ¿no hay otra forma? ¿No le parece que es injusto eso? Yo creo que de los temas que más ha invertido el país es en la incorporación, ha aumentado muchísimo tanto procedimientos como medicación de alto costo que no estaba antes contemplada como las prestaciones. Tenemos enfermedades que han sido cubiertas, hoy son cubiertas en nuestro país para el 100% de los ciudadanos por parte del Fondo Nacional de Recursos. Y sí, cada vez la industria farmacéutica desarrolla medicamentos para enfermedades de mayor complejidad. Y sí creo que hay que seguir avanzando con estudios de costo-efectividad, porque fíjense que Inglaterra, que es un país donde el sistema de salud y también tenía incorporados muchos medicamentos vinculados a lo que hoy se llama alto costo, hace unos dos años tuvo que empezar a evaluar qué medicación, ¿no? Porque a veces, y por eso la industria farmacéutica, nosotros hoy le llamamos de alto precio, porque a mí me tocó... Yo le iba a decir, la diputada Reyes nos corrigió. Exactamente. Y dijo, no son de alto costo, son de alto precio. De alto precio. Miren, cuando yo era viceministra de salud empezamos a negociar en compras conjuntas, cosas que hoy se están poniendo en marcha para la hepatitis B, para pacientes con HIV, cantidad de patologías muy complejas. Y empezamos a negociar medicamentos por 80 mil dólares que hoy se compran por menos de 7 mil. O sea, imagínense ese margen de ganancia. Es duro. Uno, yo creo, que hay que seguir trabajando y viendo qué patologías y qué enfermedades, porque sí, uno no puede poner en riesgo el 100% de los recursos destinados a atender a la población, pero cada persona es única, cada familia es única. Y en el caso de los niños, sobre todo niños con atrofia espinal, es una enfermedad, ustedes saben, que regenera una enfermedad degenerativa con cantidad de complejidades. Y bueno, habrá que ver cómo... Ahora está el fallo por parte de la Universidad de la República, fallo judicial que obliga al Estado a estos dos niños, pero bueno, hay más niños también. Hay 26 que están esperando. Y en el camino han fallecido 5 o 6 también. Pero bueno, ustedes vieron que el medicamento es excesivamente costoso, pero forma parte de los pasos que el Uruguay tiene que seguir adelante. La malformación... Pero descubrió un uruguayo. Sí, sí, bueno. Son esos contrasentidos que tenemos, ¿no? Un uruguayo que tiene esa genialidad, producto de su estudio, de su capacidad intelectual, y los uruguayos que lo necesitan no tienen acceso al medicamento que debería ser una cuestión... Bueno, en eso creo que se está trabajando por parte del Ministerio de Salud. Es de las prioridades que tenemos hacia adelante. Es un desafío muy grande de seguir mejorando todas las prestaciones vinculadas a salud. Entonces yo creo que ver la evaluación de la tecnología y de la medicación, sobre todo de alto costo, es una prioridad que se ha venido. Cuando uno ve los números, yo tengo números acá para mostrarles, para que a veces la ciudadanía entienda desde... Fíjense que Uruguay es de los países más bajos. Bueno, pero tenemos que ir cortando, pero... Qué lástima, ¿no? Entre el 2015 y el 2018, el número de procedimientos financiados a través del Fondo Nacional de Recursos se incrementó en un 13% y el número de tratamientos con medicamentos en un 31%. Esto significa que hoy hay 7.000 tratamientos con medicamentos de alto precio, 22.000 actos médicos financiados en el 2018, 56 tratamientos de alto precio para 36 enfermedades que no son de las más frecuentes con la sensibilidad que siempre hay que tener y 30.200 prestaciones anuales financiadas en el último año. O sea, el esfuerzo que nuestro país hace para que cada vez ni un uruguayo pueda tener alguna dificultad en el acceso a la salud, creo que es una prioridad que es del Estado uruguayo, de nuestra fuerza política pero también de todos los actores del sistema político así que creo que cada vez estamos en condiciones los recursos son finitos pero la sensibilidad con los temas de salud son muy grandes por quienes dirigen la salud en este país. Doctora Luz, te merece un placer que nos acompañe nos quedamos con ganas de hacerle más preguntas a ver, porque desde la órbita legislativa seguramente usted va a poder trabajar y batallar mucho más que desde el plano ejecutivo así que sean diputados o sea en el Senado tendremos allí una legisladora que luchará por todo esto. Y es que yo me comprometo con la ciudadanía a seguir luchando nuestro despacho siempre en estos dos años está abierto y sabemos todo lo que hay que hacer así que desde ahí nos comprometemos a seguir trabajando. Gracias por su visita. Gracias a ustedes. Un placer. Nos vamos con el móvil. Marcela, adelante. Muchas gracias Marce. Bueno, nosotros estamos en el International College este colegio de puertas abiertas que siempre están haciendo cosas nuevas y bueno este año le tocó la Feria de Ciencias que tiene 33 ediciones Feria de Ciencias que nosotros siempre visitamos y estamos con Ana María Perdomo que es la coordinadora de primaria y que bueno que nos va a contar un poco acerca de este Club de Ciencias que se está haciendo este año puntualmente aquí por primera vez. Buenos días. Sí, realmente hoy este es el primer año que estamos haciendo somos sede de este mega evento que es Club de Ciencias donde en este momento son más de 55 clubes y otros invitados que están exponiendo sus trabajos de investigación. Es importante aclarar que todo esto surge a través de la creatividad y la reflexión y trabajos de investigación a través de proyectos con maestro desde el interés de los chicos ¿verdad? Desde los estudiantes desde abril que empezamos a participar con todo este trabajo de investigación y hoy están todos muy motivados ansiosos de hablar de comentar sus lindos proyectos. Bueno, y están participando muchos colegios y muchas escuelas. Exactamente hay distintas escuelas y colegios de nuestro departamento porque como te comento esta feria en realidad este año acá somos sede a nivel departamental entonces tenemos varias instituciones está haciendo bastante movida la mañana por eso también estamos invitando a que puedan seguir llegando y participando porque es de puertas abiertas ¿Hasta qué hora es? Es hasta las 17 horas y luego de las 17 horas hay un pequeño espectáculo también presentado por ICI en la parte de teatros y luego comienzan las acreditaciones y las menciones especiales. Bueno, un programa bien lindo ¿no? que se desarrolló este año aquí en un trabajo en conjunto con otras instituciones. Exactamente nosotros tratamos de ser un colegio inclusivo para también unir otras instituciones en estos trabajos de investigación y algo que es importante también es que todo surge a partir de la creatividad y la investigación de los chicos ¿no? Ellos están muy contentos y agradecidos por esta oportunidad de mostrar tanto nosotros como colegios como también otras instituciones y el hecho de también intercambiar actividades deportivas y recreativas en el colegio ¿de qué edades participan? Participan desde nivel inicial hasta nivel secundario y también terciaria todo es en base a proyectos de educación formal y tiene tres grandes áreas las áreas son tecnológica científica y social Nosotros nos vamos a quedar Ana María hasta un ratito más aquí y bueno vamos a mostrar también acerca de dar una recorrida así que esto que vos nos contabas está abierto al público y pueden seguir llegando Exactamente pueden seguir llegando y van a ser muy bien recibidos y además estamos contentos de hacerlo Bueno muy bien Marce regresamos contigo en un ratito venimos desde aquí nuevamente para mostrarles un poquito más acerca de esta nueva edición de Club de Ciencias Muy bien Marcela muchísimas gracias muy interesante el aporte de nuestro móvil una vez más como siempre volvemos más tarde con ustedes ahora les proponemos la pausa ya regresamos